Estamos aquí en Rawson porque queremos hablar con el doctor Juan Manuel Salgado. Salgado, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de emitir un fallo, tiene relación con Neuquén, con Villa Pehueña, con las comunidades Catalá y Puel. ¿De qué se trata, doctor? Sí, es un fallo que tiene relación, el tema es directamente sobre la municipalidad de Villa Pehueña, pero es un fallo trascendente porque a partir de este fallo tienen que modificar las prácticas que ha tenido el Estado Provincial respecto del pueblo mapuche. Este es un juicio que empezó en el año 2004 cuando la Confederación y la comunidad catalán cuestionaron la ley de creación de la municipalidad de Villa Pehueña porque no se había realizado el procedimiento de consulta con las instituciones del pueblo mapuche, tal como lo establece un tratado internacional que la Argentina ha ratificado y que es el principal tratado de derechos humanos referido a pueblos indígenas. La provincia siempre dijo que ellos consideran que cuando dictan una ley no tienen por qué consultar antes, que en la Constitución Provincial no aparecen mecanismos de consulta previo, obligatoriamente, en el ámbito legislativo. Esto es cierto en que en la Constitución Provincial no aparece, pero los tratados internacionales son superiores a la Constitución Provincial y esto es lo que 17 años después ha resuelto la Corte Suprema. Doctor, 17 años después, es decir, que esto no puede ser retroactivo, digamos que aquella ampliación del trazado urbano de Villa Pehueña que afectó, como dice la Corte, estos territorios, esta propiedad de estas comunidades, no puede ser retroactivo, pero ¿cómo se puede hacer de aquí en más? No, no, lo que no puede ser retroactivo es la municipalidad, además de tratar con las comunidades, ha hecho numerosos contratos, supóngase, compra de maquinaria, alquiler, concesiones, etc. Lo que hace una municipalidad todos los días, si se dictara la nulidad, eso volvería todo atrás, pero en relación a los pueblos originarios, sí hay que volver atrás, justamente por eso la Corte obliga a la provincia a que se abra una mesa de diálogo para ver cómo se resuelven todos los problemas originados por una ley que está viciada, que fue ilegal su forma de hacerse desde el primer momento. Todos los demás actos en general son válidos, no puede venir alguien y decir tengo esta deuda por impuestos a la municipalidad y como la municipalidad es nula no se los pago. Todos los trámites ordinarios, las decisiones ordinarias de la municipalidad que no guardan relación directa con las comunidades siguen siendo válidas, lo dice la Corte, pero como diciendo esto y esto, y es válida porque con el paso del tiempo sería una serie de inconvenientes enormes retrotraerla, pero no porque la ley haya sido válida. La ley debió haber sido hecha después de buscar el acuerdo con las instituciones del pueblo mapuche y eso no ha ocurrido. Salgado, algo que no me queda claro, en este fallo de la Corte Suprema de Justicia se aboga por el diálogo en Villa Pegüeña con estas comunidades, ¿esto significa que se las debe resarcir por el daño o se las invita a una cogestión del municipio? Tiene que haber alguna cogestión del municipio, sobre todo en los aspectos que afectan a las comunidades. Eso sí, eso está claro en el fallo, está claro en el dictamen que la representación de las comunidades no es a través de los mecanismos electorales, porque los mecanismos electorales disuelven las comunidades en una masa cada vez más grande, ahora ya tiene más de 5.000 habitantes, y a través de un sistema que es el de partidos políticos, que no es el de la representación de pueblos. Esto tiene su origen en que el Estado tiene que reconocer que acá hay pueblos anteriores al Estado, que es lo que además lo dice la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia de Neuquén, son preexistentes, y si son preexistentes y se los incorpora a una organización política superior, que es el Estado, sin su consentimiento, bueno, tiene que haber algún tipo de reparación para todo eso. Puede haber, digamos, en el diálogo puede haber y seguramente va a tener que haber algún tipo de reparación económica, sobre todo en los casos en que han causado daños irreparables. Pero no es eso lo principal de la cuestión. Lo principal de la cuestión es que se establezca una mesa de diálogo para resolver las formas de participación de las comunidades como tales, con sus propias maneras de institucionalización, asambleas, representantes que pueden ser revocados, dentro del ámbito municipal. Claro, claro, en una especie de cogestión. Salgado, usted hace muchísimos años que está vinculado a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Yo creería que es un fallo histórico este. Sí, sí, es un fallo. En el ámbito internacional esto es algo, ya no diría superado, pero que ya está totalmente aceptado, o sea, en los organismos internacionales de derechos humanos. Además, son muchos los países que teniendo pueblos indígenas, tienen formas de cogestión, como dice usted. Incluso, para decirlo en forma, hasta Estados Unidos, desde mucho antes de esto, las relaciones de los pueblos indígenas con el Estado son exclusivamente con el Estado Federal, por ejemplo. Las provincias no tienen autoridad sobre los territorios de lo que ellos llaman las reservas. Claro. Para que vea, es decir, hay distintas maneras. En Canadá hay, desde hace algunas décadas, provincias indígenas de lo que se llaman esquimales, que es el pueblo inuit. Exacto. Regiones que están a cargo de pueblos indígenas. Por ejemplo, en Groenlandia, que desde las Naciones Unidas depende de Dinamarca, sin embargo, es un territorio inuit autónomo. Claro. Y acá en Neuquén, yo creo que en el Huecu hubo un antecedente similar, doctor. En el Huecu hay un antecedente que está hecho por ordenanza del Huecu, en donde las dos comunidades del Huecu, que están dentro del ejido municipal de esa ciudad, le designan un representante en la comisión municipal. Claro. Con voz en todos los asuntos, y con voz y voto en los que afectan directamente a las comunidades. Claro. Y algo similar se podría establecer como organización, como método en Villa Pegüeña, ¿verdad? Podría ser algo así. Habría que ver con cuál es la forma en que acuerdan. Porque estos son acuerdos, no es una forma genérica que se pone para todos los casos igual. Claro. Tiene que haber alguna forma. Si a las comunidades les parece, y a la municipalidad les parece, esa podría ser una forma. Pero habría que conversarla. Puede haber otras. Por ejemplo, en parques nacionales hay un comité de cogestión con los pueblos originarios de cada uno de los parques, en donde una serie de cuestiones que afectan directamente a las comunidades dentro de los parques tienen que resolver de común acuerdo. Aunque esos comités de cogestión están jurídicamente, no a través de una ley, sino a través de resoluciones de parques, y, digamos, que si bien cumplen con un tratado internacional, pensamos que debería tener una promulgación jurídica mucho más rígida, más, ¿cómo se puede decir? Menos... Menos burocrática. Menos vulnerable que una resolución del director de parques. Claro, claro. Totalmente. Doctor Juan Manuel Salgado, le agradezco muchísimo esta charla, esta información, traducirnos lo que ha sido este fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con respecto... Creo que son tres las comunidades, ¿no? Catalán y dos comunidades Puel. Sí, sí. Hay Plácido Puel y Puel. Catalán, que está más lejos. Es distinta la situación, incluso, del territorio de las comunidades en relación a la municipalidad. Claro, entiendo. Doctor, muchísimas gracias. Me tengo que volver de Rawson. Me quedaría un rato más ahí en Rawson. Está muy linda la mañana, pero me tengo que volver a Alto Valle. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Bueno, estábamos con Juan Manuel Salgado, el titular del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, con este fallo que se conoció hace pocas horas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Reconoce la propiedad de estas comunidades, propiedad que fue afectada cuando se hizo el trazado de Villa Pehueña y ordena un diálogo que significa la cogestión en el municipio de Villa Pehueña a partir de ahora.